Amigo, ¿qué te pasa? Estás llorando, seguro es que tú estés en este mujer No hay cosa más mortal para los hombres, el llanto y el desprecio de sus seres Amigo, voy a darte un buen consejo, si quieres disfrutar de sus placeres Consíguete una fiesta o la fiel, no vuelvas a comprarme una dada si prefieres Y vuélvete asesino de mujer Mátalas con una sobredosis de ternura Asfixialas con besos y dulzuras, contagialas en todas tus locuras Mátalas con besos, con canciones, no desmayes Que no hay una mujer en este mundo que pueda resistirse a los detalles Una florecita, un buen día, ¿cómo estás? De calle, un regalo de cumpleaños Con un Lexus, un BMW, despiértalas con una señal Sin ser un bebé especial, llévale flor No importa si es la peor de las ingradas No importa si es la peor de las ingresas Amigo, voy a darte un buen consejo, si quieres disfrutar de sus placeres Consíguete una pistola si quieres O cómprate una taga si prefieres Y vuélvete asesino de mujer Mátalas con una sobredosis de ternura Mátalas con besos y dulzuras, contagialas en todas tus locuras Mátalas con besos, con canciones, no desmayes Que no hay una mujer en este mundo que pueda resistirse a los detalles Ufale